Ay, y a mí me trae un sándwich especial con papas fritas y un postre. No, 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 nada de eso. Pero es que tengo mucha hambre. Cada vez que te invito a comer pides un montón de cosas y luego pago yo. Bueno, pero no estoy pidiendo que me brindes hoy. Está bien, entonces cada una paga lo suyo, ¿ok? Me trae un café a mí, por favor. Entonces a mí me trae un vaso con agua y si es de la llave mejor... ¿Qué es eso? ¡Pero qué rico! ¿Pero qué te pasa a ti, Vale? Bueno, pero se te culpa por estar tan provocativa, ¿no? Pero a ti te gustaría que yo hiciera eso, ¿eh? ¿Qué cosa? Que te agarrara el trasero, ¿eh? Miren, este degenerado quiere agarrarle el trasero a mi amiga. ¿Qué te pasa, Vale? A mí no me está grabando, déjame en paz. Miren, miren cómo huye, observe, miren, lo está huyendo. ¡Degenerado! Pero a ver, no sabes lo que me pasó. Es súper loco. Claro que lo sé. Acabo de ver el video donde te la pasas manoseando a mujeres. No, no, es una así. Es viral. ¿Sabes qué? Agarra tus cosas y te vas de la casa. No, no, ya va, espérate, déjame un... ¡Vete de la casa! Espera. Bella, ven acá. Mira, si me das un beso, yo te llevo a darle una vueltica a mi carro. ¿A tu carro? Sí. ¿Eh? ¿Pero qué estás haciendo? Ven, ven. No entiendo. Aquí está, esa era la vuelta. Así no era. Ay, esa era la vueltita, interesada. Mira, yo creo que ya todo está listo. Creo que estamos listos para cerrar el trato. Aquí solo falta, bueno, lo que tú tienes ahí. Y bueno, tú me dices. Sí, me parece un buen trato. ¿Se le presentó más jefe? No, bueno, si quieres por aquí cerquita, si quieres. Pero ahorita hablamos, tranquila. ¿Cómo hiciste con contratar una chica así? Yo le pago 500 dólares el mes, es lo que hay que hacer. Yo haría lo mismo. Claro. Permiso, jefe. Ajá. Quería hablar algo con usted. Hable. Es que hace rato usted dijo que me pagaba 500 dólares, hijo. Usted me paga mucho menos. Bueno, ¿qué pasa? Y cada vez molesta con tu trabajo. ¿No te gusta tu trabajo, acaso? No, no es eso. Yo estoy muy agradecida, pero quisiera saber cuál es la razón por la que usted me contrató. Ay, yo te contraté porque tú eres bonita y porque me ayudas a cerrar aquí los tratos. Es más, mañana vente con una minifalda que viene un cliente nuevo. Es de chino, ¿viste? Así que vamos.